Dime qué piensas de mí, dime qué te hago sentir Es una sensación que no controlas, se nota en ti Por eso a la hora que quieras voy No pierdo es el tiempo, dale mami, úsame hoy El tiempo que se pierde ya no vuelve, aprovéchame Quedemos no en la playa, hasta que el sol se vaya Y que la noche llegue, mírame estoy a tus pies Quedemos no en la playa, hasta que el sol se vaya Y que la noche llegue, mírame estoy a tus pies Mírame estoy a tus pies, que bien te ves, acércate y provócame Con tu sonrisa bonita, tu pelo combina con la brisa Dime si quieres salir conmigo, aprovéchame hoy Solo conmigo te sientes mejor Dime si quieres salir conmigo, aprovéchame hoy Solo conmigo te sientes mejor Quedemos no en la playa, hasta que el sol se vaya Y que la noche llegue, mírame estoy a tus pies Quedemos no en la playa, hasta que el sol se vaya Y que la noche llegue, mírame estoy a tus pies Dime qué piensas de mí, dime qué te hago sentir Es una sensación que no controlas, se nota en ti Por eso a la hora que quieras voy No pierdas el tiempo, dale mami, úsame hoy El tiempo que se pierde ya no vuelve, aprovéchame Quedemos no en la playa, hasta que el sol se vaya Y que la noche llegue, mírame estoy a tus pies Quedemos no en la playa, hasta que el sol se vaya Y que la noche llegue, mírame estoy a tus pies Andy Rivera, representando la nueva era TGC, Fantastic Entertainment Colombia, Andy Rivera TGC, Fantastic Entertainment TGC, Fantastic Entertainment